Contame qué es lo que hizo bueno el gobierno de Milley. Es un bache muy largo. ¿Cuesta encontrar algo bueno? A ver, yo lo que creo es que está bien, y creo que este sí es un punto importante del gobierno de Milley, puso sobre la mesa una discusión importante de que el gobierno no puede sostener artificialmente los brazos del Estado que están funcionando bien. Entonces, a mí me parece muy bien que venga con la idea de decir che, no podemos vivir siempre con un déficit fiscal crónico y exagerado. Todo el tiempo hacemos lo mismo y eso es un error. No podemos gastar más de lo que ingresa. Se puede gastar más de lo que ingresa, pero no consecutivamente dos años. No consecutivamente muchísimo tiempo. Entonces, vos decís, bueno, ¿hay que ordenar las cuentas fiscales? Sí, estoy de acuerdo. Hay que ordenar, hay que terminar con los burgos políticos. Está bien, sí, perfecto. Estamos todos de acuerdo con eso. Digamos, hay muchos puntos de acuerdo en ese discurso. Ahora, ¿hay que ajustar a la casta? Sí, estamos todos de acuerdo. Pero el problema es que vos tenés hoy en la Argentina una situación de déficit fiscal que fue crónico y que lo querés resolver de un día para el otro de una manera brutal. Y eso te obliga a ajustar de una manera tremenda a los jubilados, tremenda a la obra pública, tremendamente a las provincias y vos te encontrás con que los hospitales empiezan a tener situaciones dedicadas desde el punto de vista económico, las universidades empiezan a tener situaciones dedicadas desde el punto de vista económico, las provincias también. Entonces, eso es un disparate. Yo creo que instalar la discusión de que el Estado tiene que ordenarse, estoy de acuerdo. Me parece que es la única discusión valedera que puso sobre la mesa. El resto de las discusiones es todo... Y me dicen, no, lo que pasa es que acumuló reservas en el Banco Central. ¿Cuánto acumuló? 8.000. ¿La deuda que generó el Banco Central emitiendo operal? 8.000. O sea, lo único que hiciste, que acumulaste... ¡Es mentira! Generaste la misma deuda colocando un bono en dólares para no pagarle a los importadores. Por eso acumulaste reservas. La gente no sabe esto porque es todo muy técnico. Pero acumulaste reservas porque no le vendiste un dólar a los importadores y le diste un bono que lo va a tener que pagar el Estado. Entonces, estuvo muy precario, estuvo muy endeble, no hay un plan económico. Es ir viendo cómo avanzamos. Te comiste una inflación brutal, te comiste una inflación en dólares tremenda y ahora, ¿qué va a pasar dentro de dos o tres meses? Ese tipo de cambios de 870 mangos. Para volver a leudar. Yo, en la última... Me acuerdo que habíamos hablado en... En el estudio. En el estudio y hablábamos del dólar de 8... Y yo te dije, yo no lo pago más de 8.50 en... Sí, recuerdo. ¿Te acordás? Sí. Bueno. Hoy te digo, un dólar de 8.50 empieza a ser barato. Yo compré unos alfajores para mi hijo en ese momento y valían 500 pesos cada alfajor y valen 1.500. Entonces, es lógico que el productor te va a pedir un dólar mayor para liquidar la exportación o probablemente empiece a liquidar porque tuvo una cosecha muy mala y después va viendo, va a liquidar en cuenta gotas, pero el dólar de 8.50, si vos abrís el CEPO, si le pido 15.000 millones de dólares al FMI, abro el CEPO mañana y le vendo dólares a todos y le vendo a los importadores porque así funciona el esquema liberal. O sea, Argentina no está en el esquema liberal. Eso hay que dejarlo en claro. Hay controles de todo tipo, igual que en el gobierno anterior. Entonces, si vos decidís abrir el CEPO, tenés que levantar todos los controles de cambio y el capital de Londrina puede entrar y salir cuando quiere la Argentina, te puede entrar capital especulativo que te inunde un poco de dólares en el Banco Central, pero cuidadito, cuando ve que no le sirve, se pega la vuelta y se va, y te pega una devaluación terrible y con esos 15.000 millones de dólares que le van a pedir al FMI, ¿qué va a pasar? ¿Va a terminar dónde? En el colchón de la gente, como pasa siempre, como le pasó a Macri, como le pasó a cada uno. Entonces, hoy abrís el CEPO vos con un dólar de 8.50 ¿qué va a hacer el importador? Traé, traé también dólares que yo traigo. ¿Por qué? Porque empieza a percibir que ese valor del dólar es barato, entonces tiene que empezar a subir el valor del dólar y tiene que empezar a ir a un valor de equilibrio que probablemente sea 1.200, sea 1.300, no lo sabemos, pero bueno, esa situación se va a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!